Hola, buenos días, aquí estoy en la tienda, en mi tienda de muebles y he decidido hacer un vídeo en castellano porque hace mucho que no había hecho ningún vídeo en castellano y creo que hoy es el momento de hacer uno en castellano aquí en la tienda, como ya sabéis, siempre escucho mucho hard rock, heavy metal, pues es lo que puedo escuchar aquí porque en black metal a veces también pongo, solo si entran clientes, pues no les gusta, se asustan con el black metal pero no se asustan con esto, Rock Shelt UK, Stack Attack, mientras que no vean las pintas, porque si ven las pintas también se asustarían este es un discazo, me encanta este disco, Stack Attack de Rock Shelt UK hice un vídeo hace mucho tiempo, enseñando toda mi colección de Rock Shelt UK y también he estado escuchando este segundo disco de Bruke, que no tiene nada que ver con el primero porque aquí Pedro Bruke se juntó con otros tíos y suena mucho más melódico es más tirando a sangre azul, satira, mezclado con pop rock no es muy bueno, nunca me ha gustado mucho, pero para pincharlo aquí en la tienda de vez en cuando, pues no está mal pero este vídeo va sobre este disco, Scorpions Unplugged in Athens y esto salió en el 93, no, en el 2013 no, en el 2013, en el 2013 Scorpions es uno de mis grupos preferidos les vi un par de veces, uno cerca de mi casa y otra vez en Alemania, en los 90, les vi en Alemania, en mediados de los 90 la gira Pure Instinct y tocaron con Midlock y siempre me han encantado, ¿no? y veo sus VHS y sus directos en DVD que siempre me molan mucho me he comprado este, este Unplugged in Athens ¿vale? y como ya podéis comprobar, es un Unplugged y aquí tocan en acústico, muchos temas clásicos como, ehm, Speedy Cumming, Picture Life son viejas canciones de los 70 luego están también canciones de los 80 Hit Between the Eyes, que me encanta esa canción Rock You Like a Hurricane Passion Rules The Game un temazo que todos conocéis, lógicamente y terminan con When The Smoke Is Going Down es una canción perfecta para terminar un acústico vale, yo también lo estoy mirando por primera vez nunca he visto esto tampoco ¿ves? es un Triple Gatefolds ¿ves? que eso significa que se abre así en triple, tres veces espero que lo podéis ver bien todo yo creo que es una pasada, eh un montón de fotos está, está muy, muy bien la presentación de de este vinilo también ha salido en CD y en DVD y son tres vinilos os voy a enseñar uno, uno solamente porque son todos iguales esto salió con Sony Music y no mucho más que contaros si sois fans de Scorpions os tendréis que hacer con este Unplugged porque merece mucho la pena he escuchado cosas en YouTube y está muy bien esto lo compré yo a EMP EMP Records que es una tienda en Alemania que vende online y me salió bastante bien de precio creo que me costó menos de 20 euros ¿eh? me costó y esto normalmente vale más es un triple vinilo no sé si aún lo tienen por este precio pero también podéis conseguir el CD en Shop Circus por ejemplo aquí en España Shop Circus lo tienen en CD doble CD y DVD y creo que vale unos 20 euros también 20, 22 que también está muy bien porque es un es un es una edición de calidad vale eso sería todo sigue heavy todos